ok amigas vamos a ver zapatos rapidito que no nos vamos a tardar mucho aquí porque como quien dice fue lo único que llegó hace ratito ok estos de blowfish en solamente 18 dólares quedaron en todos los números floreaditos ya alistándonos para el verano en estos chiquillos en dorado 35 dólares pero estos ya estaban aquí esto sí mire que lo sacaron es de white en 20 dólares igual los tienen en todos los tamaños en esto se me figura que van a estar cómodos son de la marca diva en 17 dólares son flat completamente y vienen todos los brillitos otra vez 15 dólares por esos US polo sin cinta en solamente 20 dólares en el mismo color que los US polo estos son de 25 dólares en 7 y medio aquí volvieron a llegar los Michael Kors chanclitas en todos los tamaños las tienen por 37 dólares también llegaron de todos los números estas botitas de la marca indigo ven que bonitas me gusta que no tienen taconcito pero están pesaditas de 28 dólares estos son de niñita en tamaño 6 vean con unicornios están hermosos son de 20 dólares solamente más toms que ya están llegando bastantes 11 dólares son en report blancos para mi enfermera tengo una enfermera de 18 dólares pero no sé si eso cafecito le gustará porque yo sé que tienen que ser blanco blanco y esos son comodísimos si tienen a ver mi enfermera por ahí que me mandó un mensaje si le gustan estos regresamos son de 18 dólares ok estos también están muy bonitos en 17 dólares y se sienten comodísimos puma de 33 dólares pero creo que estos también son de niños como que alguien se trajo el carrito de adultos a la sección de niños kate spade 60 dólares por estos son 6 y medio estos se los enseñe si no les tocó ver este vídeo son los carros de 40 dólares también los tienen en todos los números y bueno que empezó a llegar chanclitas de la marca riz esto es como no es plástico que es de 20 dólares pero vean qué bonitas y ahorita les enseño otras estas son las otras que se hicieron preciosas es marca riz en tamaño 8 por 20 dolaritos a poco no están bellas estos son los regalitos que están llegando para el día del amor y la amistad cepillitos mis amigas todos ocupamos un cepillo estos son de 8 dólares para las greñudas paris hilton uñas en 4 dólares en solamente 4 dólares para darles un regalito a nuestras princesas se puede hacer una canastita de regalitos así vean un enrizador en 3 dólares ahí tienen otro en la parte trasera en forma de corazón creo que estos son para los zapatos no para ponerle a los tacones que no nos lastimen 10 dólares por estos headbands que también todas las ocupan para maquillarse 3.50 aquí está el set completo para hacerse su manicure 13 dólares solamente en esponjitas y sales para sus baños no es una esponjita son bath bombs y sales mis amigas en 8 dólares estas si son las esponjitas y amarraderas para el cabello en 12 dólares que bonito verdad los jaboncitos que huelen rico 4 dólares estos son scrubs en 6 y body butter una crema bien espesita bien rica bien aceitosita en 6 dólares los espejitos que también están llegando estos están en solamente 3.99 los tienen así y creo que aquí tienen otros abajo en 3.99 también qué bonito color otros estos son con labiecitos en 4 dólares también humectantes para los labios en 5 dólares solamente y traen saborizante qué rico vean las hermosuras que están llegando en formita de corazón 4 dólares los tienen en rosadito también bien bellos y las troquitas no se diga estas son de 9 dólares aquí tienen dos espejitos más me encanta todo lo que está llegando 9 dólares 9 dólares adornitos en 12 un troconononon en 20 y aquí tienen estas 9 dólares en bolsitas déjenme hacer por la cámara de más alta gama tienen estas 90 dólares de la marca Michael Kors me encanta el color creo que esta ya la miramos es de 80 de Michael Kors también Calvin en 50 tienen esta en color beige por solamente 90 dólares y estas mis amigas que traen espacio para el celular en 80 esta otra también me encantó es de 120 otra Michael Kors con rosadito en 110 en bolsas regulares vean lo que me encontré esta bebecita de 23 dólares tiene negro con blanco a mi me encanta cuando están así y más con que tiene dorado es hermosa verdad y parece que el día de hoy rebajaron estas que eran de la marca o no eran sino que son de la marca Aldo eran de 31 y las tienen por 21 ya super rebajotas esto es Adidas en 11 o no Reback por 11 dólares anda media locochón el día de hoy todos los días verdad amigas están dando nada más el día de hoy vean Tommy help figure para poner su identificación aquí en la parte trasera esta parece que ya está rebajada en 7.99 la tenían por 10 antes de la abejita en 20 dólares esto también está bonita todavía mis amigas están un poquito bajos en bolsas 17 dólares creo que se va a empezar a llenar bien 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 hasta después de que pasen las ventas estas donde van a como quien dice hacer limpia de las tiendas en pants mis amigas veo que están llegando estos de la marca Nike bien coloridos verdad 25 dólares por estos que son así tienen su elástico en la parte de abajo quedan pues apretaditos de la marca Yes 25 dólares por estos igual son así de la parte de abajo pumas estos son leggings en 17 dólares y me encanta saben que me encanta la marca Puma a mi pero me encanta que tienen bolsitas eso está súper Calvin en 17 dólares a ver este rojo es de la marca Didas en 20 dólares y es así de la parte de abajo estos pumas 18 dólares igual son con su elástico en la parte de abajo estos son en extra grande 11 dólares por estos y la marca es 99 degrees otros pumas pero son leggings en 15 dólares y esto no se les puede ver el precio ahí pero esta es buena muy buena marca en blusitas en blusitas llegaron estas no son muy gruesas ok son delgaditas frescas esta es de mujer en solamente 20 dólares de la marca Michael Kors tiene el simbolito la MK en toda la blusa original era de 78 dólares también les digo mucho Tommy rayado como este y están llegando estas Tommy también en rosadito 13 dólares por esta mucha bebé con mucho brillo en 11 dólares aquí tienen otra en 11 también y 11 más Tommy rayada en 13 este es en tamaño mediano de la marca Ralph Lauren 30 dólares por él es un suetercito sudadera como le digan ustedes True Religion por 30 dólares llegan de repente mis amigas cosas bonitas pero así como llegan les digo que vuelan ay chillo muy feo 17 dólares por esta para vestirse bien lindas para la oficina vean de Michael Kors 27 dólares por esta otra de Michael Kors en navy blue 25 dólares esta es así la manguita tiene elástico en la parte de abajo 13 dólares por esta 13 dólares por esta pero estas no son para la oficina esta me gustó a mí lo rayadito algo 11 dólares por esa que es nada más así sueltecita esta de 12 dólares todo esto que les estoy enseñando aquí es mediano ok 14 y aquí está esta de 13 en mediano por 12 dólares y 13 por esta a ver esto que está en verde limón en 18 dolaritos aquí tienen otra bonita de la marca by design en 6 dólares y ya la tombe 5 dólares por esta pero es nada más una blusita cabalini en 14 dólares vamos a recoger lo que tumbamos que creo que era la primera que les enseñe vamos a mirar acá a ver que sacaron ok es que están procesando la ropa pero no tienen todavía quien la corra o quien la ponga en los estantes sets esto es lo recién llegadito mis amigas está calientito recién sacado de la bodega creo que este es de 22 dólares el set de adidas de niño en tamaño 6 lo tienen en tamaño 5 miren este que bonito es chorecito y su camisa en solamente 8 dólares y aquí veo algo más adidas en tamaño 12 que viene siendo una sudaderita de 17 dólares boxers de la marca puma de niño en 8 dólares y traen parece que 3 boxers vestidos calvin en 30 dolaritos este es así en amarillo y luego vean este de la marca en 25 dolaritos es así uy cuánto brillo parece como de sirena este nada más que el precio si lo tiene pero lo tiene aquí metido de 25 dólares este trae su abertura ahí en la parte de abajo 27 dólares este la misma cosa parece que están llegando como para proms y eso verdad se me figuran como de fiesta dónde está su precio dónde está su precio andamos batallando con los precios el día de hoy 25 dólares por este colusitas en 14 dólares son manga larga están delgaditas ok no son nada gruesas más bien no son calientes nike de mujer en solamente 13 dólares me encanta ver lo que está llegando 9 dólares por choricitos a ver adidas estos son en 3x 17 dólares pero son sueltos de la parte de abajo y suetercitos camuflajeados de la marca bebé en 10 dolaritos tren su gorrito y todo y estos son de 8 dólares mis amigas y no creo que sean marca reconocida es esta marca mi cómela bueno mis amigas nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme ya saben si les gusta algo pidan ok y aquí lo buscamos mañana 17 dólares por este vean este en blanco con negro en 10 dolaritos ok adiós y y y y y y y